Se lo habíamos anunciado ayer en Casa de Gobierno, en Cadena Nacional, la Presidenta Cristina Fernández anunció el envío al Congreso de la Nación, un proyecto de ley que contempla, entre otros puntos, declarar de interés público a papel prensa. ¿Por qué, Raúl de la Torre? Porque el interés de este proyecto es garantizar la oferta del papel para diarios. Tengamos en cuenta que es un producto estratégico, un recurso estratégico, un recurso escaso en Argentina, con el cual te puede llegar a determinar que pueda o no salir una publicación, sobre todo las publicaciones dependientes, son solamente dos diarios los que tienen producción propia, es decir, aquellos que están con papel prensa. Recordemos que en Argentina, tradicionalmente, hay dos productores de papel para diarios, papel prensa y papel de Tucumán, pero papel Tucumán prácticamente está retirado del mercado porque se dedica a papel obra y otro tipo de productos, pero prácticamente no está ofertando el papel para diarios porque era de menor calidad y aparte más caro. Es un papel derivado del bagazo de caña y no de la pasta celulóxica. Te tiro algunos números como para tener idea. Argentina consume aproximadamente entre 220.000 y 250.000 toneladas por año de papel para diarios. Entre 160 y 170.000 toneladas produce papel prensa, es decir, que ahí ya tenés una brecha de entre 70.000 y 80.000 toneladas que deben ser importadas. Pero además, de esas 170.000 toneladas, prácticamente el 70% lo absorben Clarín y Nación. Dos tercios Clarín y un tercio la Nación. Es decir, que queda muy poco de oferta al mercado de papel prensa. El resto tiene que ser importado. ¿Qué pasa con los precios? Papel prensa tiene una política que aquellas empresas por volumen de consumo, que son justamente sus accionistas, Clarín y Nación, le da un precio preferencial con un descuento del 20% sobre el precio del mercado. El precio, como ellos le llaman, el precio pleno es de 600 dólares por tonelada. Clarín y Nación pagan aproximadamente 480 dólares por tonelada. Ahí ya tenés un diferencial a favor de estas empresas con respecto al resto del mercado. Pero quien debe importar el papel, lo debe importar a 690 dólares. Y no hay descuento ahí. Y ahí no hay descuento. Es decir, si entras en el cupo de papel prensa, lo compras a 600 dólares. Si no entras en el cupo, si estás en esas 60, 70.000 toneladas de diferencia en el mercado, tenés que pagar 690 dólares. Y en el caso que consigas el papel de Chile, que es el mercado más cercano. Si tenés que importar lo de Estados Unidos o Canadá, que son los otros mercados alternativos, el costo por el flete se hace mucho mayor. Es decir, este diferencial de 200 dólares por tonelada del que estamos hablando, tengamos en cuenta que para un diario chico del interior, está consumiendo, puede tener un diario mediano, digamos, puede consumir una tonelada por día. Estamos hablando de 200 dólares de diferencial de costo por día, son 6.000 dólares de diferencial de costo al mes. Esta cifra sola te puede determinar que el diario pueda seguir o no seguir saliendo simplemente por no tener acceso al mercado. Lo que va a buscar la ley, el proyecto, es que haya suficiente oferta interna de papel para diarios para que todos puedan acceder a ese mismo precio. Y en el caso de que haya que importar, tener algún tipo de política tributaria que de alguna forma compense esto y que el precio sea realmente igualitario para todo aquel que quiera generar o producir un diario. Recordemos que la ley de medios abrió el espacio audiovisual a la competencia de quienes hoy no pueden competir. Pero en el tema de periodismo gráfico, esto, o medios gráficos, esto por ahora no existe. Y lo que existe actualmente es un monopolio de la producción que además es un monopolio insuficiente para atender una demanda que todavía podría ser mucho mayor, obviamente, por lo que te estoy contando, si es que se diera una expansión en cuanto al interés de publicar ideas, publicar noticias. Clarísimo. Raúl, gracias. Que, por supuesto. No.